La marcha del 8M en la Ciudad de México tendrá varios contingentes feministas que se reunirán en el Zócalo, el Ángel de la Independencia y la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Se prevén algunos cortes vehiculares y cierres en las líneas del Metro 1, 2 y 3, así como las líneas 1, 2, 3, 4 y 7 del Metrobús. El tercer lanzamiento del cohete Starship se podrá ver desde Tamaulipas, en la playa Bagdad. Está programada autentativamente para el 14 de marzo, desde la base SpaceX en Texas. El youtuber Jake Paul se enfrentará a la leyenda del boxeo Mike Tyson en una pelea de exhibición el próximo 20 de julio en el estadio AT&T, con capacidad para 80.000 personas en Arlington, Texas, sede de los Cowboys de Texas de la NFL. La transmisión se hará por Netflix. Shakira lanzará el álbum Las Mujeres Ya No Lloran el 22 de marzo y presenta la canción Nassau, tema que compartió en su cuenta oficial de Instagram.